¿Sabes cuántas especies de conejos hay? ¿Quieres descubrir todas las curiosidades de este adorable animal? En este vídeo de Bioenciclopedia te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre sus características. ¡Empezamos! ¿Cuáles son sus características físicas? La especie de conejo más conocida es el conejo común o conejo europeo, muy abundante en el mundo tanto en forma silvestre como en granjas. Los conejos son animales de cuerpo robusto y compacto, con cuatro patas fuertes y con uñas resistentes, una cola corta y mullida y dos orejas largas que alcanzan hasta 10 centímetros de longitud. Su cuerpo está cubierto con una capa de pelaje corto y suave de colores variados, gris, marrón, marrón grisáceo, beige, negro, blanco, etc. Algunos tienen manchas más oscuras, son muy limpios y continuamente lamen su pelaje para mantenerlo sano. Un conejo común y en estado silvestre puede vivir un promedio de 3 o 4 años. En cambio, un conejo doméstico, cuidado de forma adecuada a sus necesidades, puede llegar a vivir entre 8 y 12 años. El tamaño varía según su especie. Un conejo típico puede medir de 20 a 50 centímetros de longitud y pesar de 0,4 a más de 2 kilogramos. El conejo común registra una longitud de 34 a 50 centímetros y un peso de 1,1 a 2,5 kilos. El conejo de Florida mide hasta 48 centímetros de largo y pesa un promedio de 1,2 kilogramos. El conejo Amami es un poco más robusto ya que pesa entre 2,5 kilos y 2,8 kilogramos. Y es hora de ponerse a prueba. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza el conejo en carrera? A. 40 kilómetros hora, B. 50 kilómetros hora o C. 62 kilómetros hora. Comparte tu respuesta en los comentarios y mantente atento al vídeo para ver si has acertado. Continuamos. ¿De qué se alimentan? Los conejos son herbívoros. Su dieta consiste en hierbas, flores silvestres, hojas, raíces, yemas, cortezas de árboles, granos y algunas plantas de cultivo como lechugas, repollos y tubérculos o raíces engrosadas. Les gusta mucho el trébol. En invierno no tienen más remedio que consumir agujas de coníferas y más ramas, cortezas y yemas debido a la posible escasez de alimentos. ¿Dónde se ubican? Pueden prosperar en varios tipos de hábitats como brezales, bosques, prados, praderas, desiertos, humedales y tierras de cultivo. Sin embargo, unos cuantos soportan las duras condiciones de la tundra, donde usan madrigueras profundas para descansar y refugiarse. Todos los continentes, excepto la Antártida, albergan conejos, ya sea en estado salvaje o doméstico. Si quieres descubrir qué es la tundra, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. ¿Cómo se reproducen? Los conejos completan su ciclo biológico con gran rapidez, maduran pronto y casi inmediatamente comienzan a reproducirse. Alcanzan su madurez sexual en torno a los 4 meses de edad, pero varía según la especie. Los conejos son polígamos, se basan en su sentido del olfato para detectar a una hembra receptiva y pueden tener crías en el mismo año en que nacieron. Una vez que un macho encuentra una hembra adecuada para aparearse, empieza a seguirla. Los conejos comunes machos compiten entre sí por el derecho a aparearse con una hembra. El más dominante la sigue de cerca y aleja a los demás hasta que ella, con frecuencia una hembra dominante, está lista para la cópula. Las hembras tienen varias camadas al año de 5 o 6 crías. ¿Cómo se comportan? Son animales muy sociales, que viven en grandes grupos y comparten la madriguera. Son crepusculares, pues están más activos al anochecer y al amanecer, cuando salen a buscar comida. De todas las especies, el comportamiento del conejo común es uno de los mejor conocidos. Cuando un grupo de conejos común sale a comer en un espacio abierto o desprovisto de árboles durante el día, algunos compañeros se posan en montecillos u hormigueros para vigilar el terreno por si avistan depredadores. En caso de ver a uno, azotan violentamente las patas traseras para avisar a los demás. Los conejos no se distinguen por sus vocalizaciones, pero en algunos casos emiten intensos chillidos. ¿Cuáles son sus amenazas? Los conejos tienen muchos depredadores naturales, entre ellos el zorro, el busardo ratonero, gatos, ferales, coyotes, linces, mapaches, águilas, mofetas y comadrejas. El ser humano se convierte en su depredador cuando los caza para alimentarse de su carne y para obtener su pelaje. Algunas especies de conejo que están amenazadas en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, como por ejemplo, el conejo de las Islas Marías, el conejo de Omiltemi, el conejo de la Isla San José y el conejo de los volcanes. Y es hora de responder a la pregunta. La respuesta correcta es la A. Alcanzan los 40 kilómetros hora. ¿Has acertado? Y hasta aquí todas las características de esta especie. ¿Conocías su comportamiento y hábitat? ¿Qué te ha parecido lo más curioso? Escríbenoslo en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo sobre mamíferos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!